Hola, qué tal, bienvenido. En este video te voy a explicar cómo puedes eliminar una tarjeta de las que están guardadas en tu cuenta de Paypal. Realmente es muy sencillo. Vamos a ingresar a nuestra cuenta. Y una vez que lo hayamos hecho, en la página principal vamos a ver un apartado que se llama cuentas bancarias y tarjetas. Haz clic sobre el perfil de la tarjeta que deseas eliminar. Posteriormente, haz clic en la opción eliminar tarjeta. El sistema te va a preguntar si realmente estás seguro que deseas eliminar esta tarjeta. Si así es, da clic en el botón eliminar esta tarjeta. Y listo. Así es como se elimina una tarjeta que tienes guardada en tu cuenta de Paypal. Repite el procedimiento para cada una de las tarjetas que deseas borrar. De esta forma voy a concluir el video. No sin antes agradecerte por tu visita. Si te ha gustado, por favor dale like, compártelo con quien pueda estar interesado. Saludos y hasta el próximo video. Saludos y hasta el próximo video.